como vemos en este documento tenemos tres comentarios si nosotros queremos eliminar esos comentarios uno por uno de forma manual entonces lo que tenemos que hacer es ubicarnos sobre el comentario y presionamos clic derecho se nos abre esta ventana y vamos a presionar sobre esta opción que dice eliminar comentario hacemos lo mismo con el siguiente comentario presionamos clic derecho le damos en eliminar y así de esta manera hacemos lo mismo con todos los comentarios que nosotros tenemos pero si lo que ustedes quieren es eliminar todos los comentarios y no estarlos eliminando uno por uno entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a esta opción que dice revisar y aquí nos ubicamos en el apartado de comentarios aquí tenemos varias opciones y presionamos sobre la opción que dice eliminar todos los comentarios del documento presionamos y automáticamente se han eliminado todos los comentarios que tenía nuestro documento de word eso fue todo por el vídeo de hoy te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones que a todos los comentarios que vimos nosotros los comentarios que nos han ayudando a desigualdad los comentarios de nosotros los comentarios como antes que ver la opción que nos han ayudado a desigualdad los comentarios de los comentarios y comentario en el